muy buena gente de que tal soy yo en estamos aquí en class royal y chicos venimos hoy con los mejores mazos para campeones liga 7 liga 8 y liga 9 ya saben vamos a traer tres mazos la verdad que bastante guapos para poder subir a estas ligas mañana venimos seguramente con liga 10 campeones definitivo vámonos alto mundial en la cuenta grande y chicos recuerden que tienen muchos vídeos por aquí arriba como el desafío de elección del cañonero y mazos para gran desafío de la season 55 vale por cierto chicos luego vamos a traer el sorteo de los 5 emotes vale 5 emotes del cerdito así que estaremos por ahí luego con un segundo vídeo en el día de hoy pero primero vamos con este campeones chicos primer mazo tenemos caballero evo tenemos para abrirle duendes con rompemuros pillos tenemos duendes princesa donde lanzadardos y tronco se puede cambiar la princesa o el duende yo recomiendo más la princesa por el principito vale y queda un mazo de 3.1 bastante buen ardo chicos como segundo más o tenemos este con principito con baby dragon con infernal tornado cementerio hielo lanzarrocas y el caballero evo y por último tenemos caballero evo puede ser mortero evo vale de normal sería el mortero evo pero yo lo voy a jugar con caballero evo monta puercos principito rayo tenemos flechas espíritu de hielo y tenemos duendes un mazo de monta que la verdad que está funcionando muy pero que muy bien gente ahora sí ya saben mover una partida con cada mazo así que chicos de un buen laiquito por ahí suscríbase que me apoyan un montón y nos vamos con la primera partida vale chicos vamos a jugar la primera partida vamos a jugar contra culax jugar francés a ver que nos lleva nuestro compañero barrilito de duendes por aquí vamos a poner unos duendes simplemente a ver si con un tronquito aquí si no nos hace ningún terremoto ninguna flecha o algo pues vamos a defender con los duendes vale ok de momento vamos a defender ahí tranquilito esos primeros puercos vale a ver qué más lleva por aquí el compañero de momento gigante noble vamos a entrar por aquí unos gigante noble con puerco ok este hombre no será un visionario no este hombre compañeros no será un visionario no el compa vale trae por aquí el duende para ir matando a la a la bichilla genial y uff ha gastado el tronco así que compañero aquí te voy con con barril por ahí también barrilito de duendes amigos tiramos el barril por aquí vamos a hacer mucho daño en las dos líneas pero quito porque nos lleva un mazo un poco trolaco el compa nos lleva a ver si nos lleva gigante noble amigos cuidado si nos va gigante noble cuidadito porque se nos puede complicar la partida una barbaridad vale vamos a dejar eso eso por ahí bastante daño que nos comemos pero es lo que hay vamos a ir intentando ciclar la evo del caballero a ver si no mira nos va a ayudar un duende por ahí así que nos va a salir esto genial tiene tres win condición gente tiene puercos reales tiene madre mía del amor hermoso esto es increíble tiene puercos reales tiene yo la verdad que flipo un poco en colores sinceramente tiene puercos reales tiene monta puercos y tiene gigante noble yo explico amigos yo estoy flipando un poco y no es de fantasía y no es de fantasía bueno eso nos va a caer la torre 100% ahí tampoco podemos hacer mucho más lo que sí que vamos a hacer aquí gente es tirar uno unos cuentes por esta línea vale perfecto y así ahora podemos ya un poquito de empezar a atacar bastante duro vale el tronquito que va a caer bastante bien vamos a tirar por aquí rápidamente un tronco amigos más que nada para hacerle un poco el predi al ejército y si no que se coman los rompemuros porque en este caso ha tirado el ejército bastante tarde vale ok de momento escapamos un poco en tablas vale vamos a ver si podemos hacer cositas porque tiene mala pinta esta partida tiene mala pinta la verdad no sé por qué me llevan estos counter la peña pero es lo que hay amigos vale ahora que no tiene eso vamos a intentar por aquí ahora cuando tanque mira está bien está muy bien muy bien porque tanquea por ahí el pillo tenemos esto por aquí chicos y como no tronquito vale tronquito que el compañero gasta en esta posición a ver no está mal pero amigo te has quedado sin torre no sé si está fijado pero te has quedado sin torre bueno y ahora cuidado porque ahora sí que se vienen o ahora sí que tienen ciclo lo que viene siendo la el ejército vale a ver si el caballero mata por ahí eso aquí simplemente vamos a hacer unos duendes tímidos valenta no vamos a hacer tampoco nada del otro mundo vale perfecto aquí voy a intentar que no me tumbe torre el compañero con un tronquito por aquí genial nos ha salido esto perfecto y aquí amigos vamos a tirar princesita un poco credit ahí estamos tiramos por aquí el vale eso sí que no nos va a tumbar torre al final el duende madre mía la que hemos liado aquí vale pues el caballero que tanquee por ahí eso madre mía vaya partida es que el rival me está jugando tan a lo loco que hasta yo mismo me siento un poco loco en la partida que locura men que locura bueno tiramos por aquí estos duendecillos vamos a esperar un poquitito chicos con eso más o menos vamos a defender correctamente y ahora como no vamos a seguir tirando caballeros vale con la princesa matamos a la lanza fuego que va a ser bastante buena traemos por aquí esto y como digo tenemos que esperar un poco madre mía la flipada que tienen aquí en liga 7 la flipada que tiene madre mía y tiene también la torre infierno yo flipo yo flipo amigo bueno tiramos esto por aquí vamos a tirar un tronquito vale genial y así vamos a ir matando todo el combo vale genial ok y a ver cómo podemos sacar esta partida es porque está complicada vamos a traer por aquí el la espilla tira el caballero por ahí bastante daño no está mal empezamos a hacer más y a ver si la lanza fuego puede morir la verdad que me vendría estupendo amigos tiene pinta que no vale tiene pinta que va a ser que no pero espero que me puedan ayudar por aquí amigos vale y espérate porque ha gastado eso ha gastado por aquí bastantes cosas amigos así que vamos a tirar por aquí rápidamente el combito de la vida a ver si los rompemuros empiezan a hacer daño por ahí se filtra bastante daño ganamos con tres coronas madre mía el nuestro compañero francés que al final tenía tantas cosas el montapuercos puercos reales gigante noble lanza fuego que me estaba volviendo un poco loco y menos mal que al final hemos podido ganar esta partida complicada tenía tronco también para nuestro barril así que gente counter tenía chicos nos vamos con la segunda partida vale chicos después de una primera partida un poco rara vamos con la segunda mover contra cabeza buque a ver que nos lleva por aquí de gran españa y claro que sí compañero vamos a jugar en este caso con con principito al 13 tengo el principito al 13 por cierto que no lo había comentado y vamos a seguramente enfrentarnos a un montapuercos podría ser amigos ahí estamos montapuercos así que tenemos que tirar por aquí rápidamente un tornacín amigos tornacín que mira sí que nos vamos a activar torre pensé que como el principito estaba ya con la metralleta no sería torre o bueno no nos íbamos a activar torre pero sí que nos la hemos activado finalmente vale y aquí no vamos a hacer nada más gente supongo que él va a defender mira si no defiende a mí es un buen daño así que perfecto vale y a ver vamos a esperar un poquitito a ver qué hace por aquí el compañero si no tiramos un boli ok tiene también mosquetera mosquetera y lanzas fuego un poco extraño el rollo ese esta combinación la verdad que no me gusta mucho gente vale ha gastado bastantes recursos yo me voy a tirar por aquí un cementerio voy a tirar por aquí un cementerio porque todavía tenemos el boli tenemos el baby tenemos todavía muchas cosas tiene que defender todo eso gasta un monta pero ya tenemos hecho bastante daño y él sólo va a golpear una vez con el monta puerco el boli golpea dos veces dos rocacos en la torre que la verdad que son dos rocas bastante grandes y vamos a hacer muchísimo daño vale de momento comenzamos bien gente de momento partida bastante buena contra cabeza duque a ver qué tenemos por aquí de momento un infernal para la valquiria y lleva mosquetera y lleva también lanza fuego cosa que es un poco una combinación un poco extraña o llevas una o llevas otra no pero las dos juntas como digo es una combinación un poco rara vale lápida que el infernal ya saben que no puede hacer prácticamente nada vamos a tirar por aquí de hecho un principito de la parte trasera y cuidado con una lanza fuego jevo al puente que también puede venir así que tendremos que estar atentos vale de momento el principito efectivamente muere de bola de fuego si está el 13 vale así que ya de momento nos lleva counter por ahí de momento nos lleva counter a conmigo aquí simplemente chicos tornado vale que se muera eso rápido no queremos complicaciones si la dejamos pegando dos tres veces no va a ser un daño terrible así que como digo cuanto antes se muera esa bichilla mucho mejor amigos vale tenemos el caballero para la próxima rotación esperamos un poquitito por aquí a ver si gasta el tronco a ver si gasta algo por ahí si no no vamos a hacer nada más creo que eso ya va a ser un buen daño de hecho a ver compañeros se te cae claro que se te cae compa tiene a pero te espera te espera te que tenía aquí pero te que tenía aquí la de la de la del mk tenía aquí la la partida prohibida al compañero para tiramos por aquí un tornado rápido para que no nos pegue nada por ahí perfecto que defensa amigo que defensa nos iba a hacer el compañero la del mk pero amigo ni de broma no te dejo pasar por ahí a ver el caballero evo la verdad que está muy fuerte yo sinceramente es una de las cartas más fuertes que veo en estos momentos caballero evo valquiria evo no está mal vale en este mazo en concreto funciona bastante bien también una valquiria evo masos de cementerio hielo pero claro si me dices que tengo que quitar el caballero para poner una valquiria no sé yo si me saldría rentable vale yo me sigo quedando con el caballero chicos cementerio hielo en la segunda partida nos vamos con la tercera montapuercos mortero y caballero evo vale chicos vamos con la última vamos con la tercera mejor contra excelán vamos con mortero gente a ver el problema de esta partida es que no tengo el mortero evo tengo lo que viene siendo la el caballero vale el caballero evo por lo tanto si tuviera mortero evo sí que me la jugaría un poco más en el por uno pero de momento lo vamos a dejar de esa manera gente vale aquí vamos a hacer una cosita y es vamos a tirar el principito por aquí vale vamos a activar ahora la habilidad para que salga la guardiana y me distraiga un poco al mk ahí estamos y ahora yo creo que unos duendes por aquí podemos intentar defender vale de momento oye no nos sale mal yo creo porque el principito se queda con vida hoy es creo que está bastante bien amigos creo que esto va a salir medianamente bien de hecho mira gastas flechas por lo tanto no mata al principito y compa yo aquí te voy con todo a ver mortero no me pegues al patricio no me pegas al patricio amigo mío pega un rolaco en la torre pega un bolazo por ahí en la torre amigo mío no me la líe vale tiramos por aquí el pequeño espiritillo dale perfecto y chicos vamos a dejar ahí está que cruce el puente y tiramos unos duendes para que no nos mate al mortero y que siga pegando el mortero en la torre vale de hecho podríamos haber defendido una más pero mira sinceramente el mortero pega una más en la torre y nosotros aquí con un caballero defendemos al baby vale oye de momento principio bastante buenardo si tienen el mortero evo creo que puede ser mucho mejor pero bueno esto ya es a opinión personal vale el caballero evo también les va a ir muy bien pero lógicamente creo yo que el con el caballero o sea con el mortero perdón les puede ir muy pero que muy bien para que vamos a hacer una cosita chicos y es matar rápidamente al duende o sea perdón a su arquero mágico lo vamos a hacer con las dos bolas de nuestro compañero el mortero mira cómo va a ser como una sola porque no nos ha dado para la segunda así que tenemos que entrar por aquí el caballero evo vale perfecto y como nos va a hacer nos va a dejar ahí bastantes cositas vamos a traer por aquí unas flechas para empezar a hacer bastante daño amigos bueno tomamos torre por el lado derecho no puede hacer nada por aquí el compañero vamos a traer por aquí un espiritillo de hielo vale genial y como va puesto por ahí eso vamos a seguir distrayendo por aquí al mini peca vale con eso más o menos tenemos cuidado porque la partida no está ganada ni mucho menos como ven ya por aquí se puede complicar en cualquier momento y yo aquí gente para no complicarnos como comentaba nos vamos a ir con un rayo vale rayito que mira aquí puedes tirar incluso una flecha tenemos por aquí esto vamos a distraer por aquí con esto amigos vale perfecto aquí con lo que viene siendo un caballero y de momento aguantamos la partida que no está nada mal para lo que se venía es para lo que se venía no está nada pero que nada mal vamos a tirar por aquí esto a ver si gasta el mk de momento seguramente lo va a hacer así que vamos a traer por aquí la habilidad de la guardiana y eso sí vamos a ir ya ciclando por aquí cositas amigos para que el mortero siga pegando en la torre vale genial y distraemos por aquí todavía un poquito más con la en este caso con el caballero evo vale principito por aquí el mortero que sigue pegando en la torre madre mía del amor hermoso mortero que vamos a ir tirando por aquí vamos a tirar también un pequeño espiritu y sacaba la partida partida bastante buenarda ya ven en esta partida en concreto creo que nos venía mucho mejor tener el caballero evo que el mortero por una sencilla razón tiene valquiria tiene mini peca y tiene mk son tres cartas bastante tanques que si no tienes el caballero evo para poder tanquearla creo que hubiera perdido seguramente esta partida pero bueno al final la hemos conseguido ganar la hemos conseguido ganar bastante bien de hecho muy buena partida chicos vamos a despedir los tres masos así que chicos por aquí estamos ya tres peldañitos que subimos en la escalera de liga 7 tenemos los tres masitos por aquí amigos tenemos un love bay de ciclo rápido 2.9 con caballero evo bastante bueno pruebenlo tenemos como segundo maso caballero pero con cementerio hielo un maso que también a mí me encanta pueden aquí puede estar el principito puede estar unos sapi puede estar el mago de hielo pueden poner lo que ustedes quieran una lápida incluso pero a mí la verdad que principito o mago de hielo este maso la verdad que está bastante bien como digo pueden cambiar el caballero por la valquiria y por último tenemos este tercer maso que sería monta puercos con mortero y con caballero a mí en esta partida en concreto me ha ido mucho mejor con caballero evo pero realmente el maso iría con mortero evo vale así como ustedes prefieran chicos o caballero o mortero puede ir bastante bien gente nada más tenemos por aquí los mejores masos para campeones ya saben liga 7 liga 8 liga 9 tienen por aquí muchos vídeos entre gran desafío tienen el desafío de elección del cañonero tienen muchísimas cosas por aquí arriba así que chicos ya saben si les ha gustado de un pedazo de like por ahí suscríbanse que me apoyan un montón y es totalmente gratis y activen campanita para no perderse ninguno de estos vídeos no se olviden que luego venimos chicos con el sorteo de esos cinco emotes de los cerditos reales bueno van a ser 10 pero bueno ya lo explicaremos un poco luego en el vídeo así que no se olviden que luego tendremos con ese vídeo gente saludito grande ah ah ah